Se tomó un café y nomás entró viejo y no nos dio Vaya miren, ahora por lo menos ya se mira un poquito de futuro con esta calle Está buena Ya se mira el futuro con esta calle Ya están terminando de preparar, lástima que esta lluvia les vino a ver también un poco el trabajo Pero a comparaciones, a comparaciones como hubiera estado, esto está bonito Si no hubieran venido los desmobianos, como hubieran hecho para que hubiera estado peor Si esta compañía que entró ha entrado más en serio Han hecho en dos meses, en un mes quizás lo que aquellos hicieron en un año Más, menos de un mes Han hecho más de lo que quiero, año y medio tardaron aquellos Solo a robar, vinieron No, está temprano, ni las 9 son creo yo Las 9 y 28 Apenas dos horas andamos y tenemos que andar aquí En el sentido más largo Ya vea, démosle palmarajos con la calle Tiene que dar un caos de ¿Qué le va a quedar? Eh, bicho de guaruta Se va a quedar chupando ya Mira, mira, mi cana Mirá, mirá Mirá Mi cana, mirá Me voy a hacer leche con, ¿cómo se llama la comida de esto? Leche con leche Ahora, ahora la iglesia tenía los huevos que estaba haciendo No, nada Mira, el último que estaba haciendo Eso, a ver El aceite es todo El aceite es todo negro No, demasiado Pero llega el aceite La clave y tuvo la culpa Y al fin, vamos a dejar la peleada ahora ¿Vamos aquí? Ah, no, yo creo que no dejaron leche ahora La peleada la haga Ya más digo ¿Han tirado el agua para donde les dé la gana? Sí Donde les convenga Imagina que hubieran sembrado ahí algo Ajá Solo han abierto, creo que sin pedir permiso Solo abren a sacar el agua Y así va a quedar ya Ajá Es una tilapia de viejo Imagina Es de la que fuimos nosotros allá No hay paso allá ¿El sapo fue? Sí No se vayan a mojar Ya no han echado la buena cara Te van a desfriar Es que ahorita andamos calientitos Para andarse mojando ¿Será que tiene frío? No creo También quedó agüita ¿Será, diablo? Puro ratoncillo Puro ratoncillo Puro ratoncillo La vaca Con los cuernos No, nunca tuve cuernos Hola Hola La mañana que pasé yo aquí Jugo de pústica Estaba inundadísimo Me vas a joder Me vas a joder Me llena, diablo Me vas a joder Me llena, diablo Me llena, diablo Me llena, diablo Me llena, de la que yo arruiné Esta hay que poner de repuesto Esa sillita bonita A ver A ver A ver Se va a salir Ay Ay, yo me calenté 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 Hagamos la barrera Hagamos la barrera No, no, no No, pero No, pero Los malos que ya traen una vaca Ya te voy a dejar No, para buscar a todos No, para el cámara americana Hey, da Me traen una perrita Vayan a dormir Que andan haciendo ustedes aquí Vayan a dormir Allá están, mi amor Lo que pasa es que en las cajas de nosotros El alcalde de la ciudad Pero aquí se es tanta caja Mírenme Si quieren una buena acción Vayan a entrar al río Andan a entrar al río Y vamos a grabar con nosotros ¿Cómo está allá arriba? Está tranquilo Vayan a cruzar los carros allá O se puso emocionante Allá arriba están unos joyos Corpitos ahí por ustedes Pero si pasa carro todavía Hay patatas de joyos No es nada No es nada tuyo Hay una moto, miren Y le jodió el trabajo que habían hecho De tanto que le había costado ¿Quién habrá sido inteligente? Una moto Es como no tienen cabeza la moto No saben lo que hacen Arturo, se va a mojar ¿Qué andan haciendo aquí? Levantó la capa esa Pero el cemento no la ha lavado Es que es un protector viejo Es un protector que no es solo cemento Sino que lleva como lo que echan al asfalto también Entonces eso lo mezclan con el cemento Es nomás para proteger este suelo Que ya no entre la humedad Que ya no habrá hoyos La frota ni nada Pero es que aquí lleva previamente una bolsa de cemento Casi en un pedacito Como una bolsa por un metro cuadrado Vaya, está bien Solo así se educan Chugaría Angie Chugaría Angie Y por la Angie Y por la Angie Dice que en el momento Que estábamos hablando Dice que en el momento Que estábamos hablando Los dos Que me dijo Alejarte de mí Con los poroles Aquí en la calle Ya es profesional Este perro Conoce mejor esta calle Que nosotros A cada rato Aquí viene A cada rato A cada rato A cada rato Como chinga Como de mi río Aquí sí fregó un poquito Ya no anda embullado Ya no anda embullado En vez de estar una de las bichas así A que se viene a acomodar Oye, Heidi, lo que dijo el diablo La Heidi es un lunes Y como es lunes ahora Ya bajó bastante el río Ya bajó el río Montonazi ¿Había usted la aquí? ¿Había usted la aquí? ¿Había? Haría bueno para ser uno Monté la peña Que fuera bien En ese emprendimiento Todos los calientes de la zona Más que ahora Pavimentada la calle Y cuando la calentura La premia No importa dónde Con que andan En los charrales ¿Quién va a hacer un motel aquí? No, mamá Es que no le estoy preguntando ¿Por qué vaya a venir? Porque yo ya si usted Un motel aquí No voy a venir ¿Quién es? ¿Quién es el administrador? Este es mi sueño Ajá Yo quiero poner un motel Algún día Sí, va a hacer el oscuro Vamos a hacer dos Usted me presta el piso ¿Qué? Va a poner un motel Dice Y la ganancia Ahí era para Cabal Oiga, cama Como suena el río Y cuando el río suena Es porque es más grande Que se duerme Se lo llama ¿Perdón? ¿Qué dice Hablaba algo el día De ahora Por lo menos Cómo te amaneció Cómo te sentiste Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De qué voz Del agua de ayer Ah Y eso apenas comienza El segundo día Y faltan cinco más ¿Y qué tenés? No quiere una viking Es que la regalaste Porque tenía que prepararte Antes que te enfermara Tenía que tomar de todo No sé que ayer apenas llegué O no me bajé Me cambié y caí Mirala, Wendy Haciendo me burla Que nosotros hasta Te hacían reverencia Llave Por gusto ¿Qué es esta bicha, viejo? Un envío No define a una persona ¿Qué es la bicha, viejo? Y un mes Tampoco lo defines ¿Qué es la bicha, viejo? Y un mes Tampoco ¿Qué es la bicha, viejo? ¿Qué es la bicha, viejo? Enferma, según Ayer el diablo andaba regalando Para la gripe El diablo andaba regalando Para la gripe Es cierto, el diablo El diablo andaba previniendo A todos Vuelas Y necesitan ayuda Veo que necesitan ayuda Veo que hay donde ayudar